Cada vez que te beso Yo vivo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra De cada estrella blanca Te siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y hace un beso Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero 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 Como la tierra y el sol Gracias.